Al Nonitrix, mi abuelo se... ¡Tú! ¡No, gato! ¡No, gato! Nunca más me tocas un pelo, hijo de puta. ¡Ey, el enano viene en serio! Amigo, ¿lesiste llorar? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Amigo, ¿lesiste llorar a mi amigo? ¿Qué carajo? No, se está enojando, amigo. Amigo, ¿qué? ¿Se está reconozando? Se está enojando. Se está enojando. Amigo, corre. ¡Me las pagarás, idiota! No, no, se las vas a pagar, corre. ¡No! Corre, gato, corre, corre. ¡No!